Ven para que lo puedas cocinar. ¡No voy a cocinar esa cochinada! ¿Qué grosera? ¿Por qué arrojas mi comida? Ah, sí, pues no me importa. ¡Tengo suficientes! ¡Ew, ew, 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 no! ¡Qué porcaría! ¡Es una de proteínas! ¡Mira eso, querido! ¿Qué te pasa? Pues no me importa. ¡Ew, ew, ew, ew!